El conductor de un vehículo fue secuestrado por 10 antisociales que se movilizaban en trisimotos en Nueva Prosperina, noroeste de Guayaquil. La Policía Nacional intervino y logró capturar a tres de los presuntos responsables. Los secuestradores interceptaron a su víctima en el bloque 5 del Fortín, situado en el distrito Nueva Prosperina de Guayaquil. Y golpearon el carro y lograron subirse el vehículo. Luego me manataron, me ubicaron en la parte de abajo del vehículo para llevarme y me llevaron a un domicilio. Y luego ya me golpearon y me quitaron mis pertenencias, preguntándome si tenía dinero y cosas así. Entonces se llevaron todas mis pertenencias y el vehículo en el que andaba. Le amenazan, le golpean a la persona, pero le golpean de una forma infrahumana, lastimándolo y comienzan a exigirle cosas. Vemos en el parante izquierdo que tras la tortura que le realizan, él saca el parante y sacan el GPS del vehículo. Eran 10 antisociales y cada uno de ellos tenía una misión específica dentro del cometimiento del ilícito. Primero secuestran, llevan el vehículo a un sector, a la víctima le llevan a otro sector y las armas dejan en otro sector. Entonces, del momento en que es trasladado, la Policía Nacional se da cuenta de que hay una persona que está agachada, que está amedrentada. Ellos tratan de huir, se inicia la persecución y logramos la captura de tres de estos delincuentes. Uno de ellos, el que manejaba esta trisimoto. La banda se movilizaba en dos trisimotos, lo que no sorprende al jefe policial del distrito. Algo que hemos venido denunciando concurrentemente, el uso de las trisimotos para economías criminales. Hemos visto trisimotos que trasladan droga, transportan armas y ahora estos delincuentes que están utilizando las trisimotos para el secuestro. La autoridad reconoce que los delitos de secuestro y extorsión se han incrementado y que estas son malas mañas, copiadas del extranjero. La conducta esta es propia de Centroamérica, de Colombia. Estos delincuentes a partir del último trimestre del año 2022 se fueron a especializar justamente en estas economías criminales y vienen a crear nuevas oportunidades delictivas aquí. Entonces tenemos tres organizaciones delictivas que tienen nexos con carteles internacionales. Informó Maite Morán.